Bueno y cuando de vehículos utilitarios se trata, Nissan no se queda atrás porque tiene varias versiones, varias opciones en vehículos y el día de hoy vamos a ver Nissan Frontier, vamos a ver tres versiones, me encuentro ahorita aquí con la SE que sería la versión inicial, la más básica, pero también vamos a hacer la XC y la Platinum para que tú conozcas algunas de las diferencias de este vehículo Frontier, así es que vamos a empezar pero no solamente recordar que te suscribas a este canal del Garage para acercarse a la comunidad, pasar un rato a menos hablar de autos y sin más comenzamos, pero antes te recuerdo, yo soy Ángel Hermano y ahora sí, bienvenido a conocer este vehículo utilitario Bueno, primero te voy a hablar de algo que van a compartir en común prácticamente todas las versiones de la Frontier de las que vamos a hablar aquí y es el corazón del vehículo, cómo se va a desplazar por medio de un motor de 2.5 litros de 4 cilindros de aspiración natural que nos va a entregar 166 caballos de fuerza, 178 libras-pie de torque tenemos también inyección multipunto, esta por ejemplo que estamos viendo se va a acoplar a una transmisión manual de 6 velocidades, extracción 4x2, ok, y tenemos una relación de compresión de 10 a 1 la asistencia que vamos a encontrar aquí en este vehículo es hidráulica, para que tú lo consideres y tenemos también el control dinámico vehicular que nos va a ayudar, sobre todo, bueno, cuando tengamos bastante carga y tengamos que dar alguna curva o algún rebase un poco brusco el vehículo va a administrar el peso para evitar evidentemente que vuelque pero sobre todo para poder tener el control de este auto, así es que bueno, vamos a conocer los detalles principales para que tú sepas cuáles son las diferencias, así es que vámonos con el diseño bueno, en nuestra versión inicial, en cuanto al diseño vamos a encontrar esta parrilla en color negro mate el emblema de Nissan en la parte central, unos faros de halógenos, unos faros semirrectangulares que se van a extender pero muy poco hacia el costado de la carrocería y ya más abajo encontramos la extensión de la parrilla con este diseño especie de refuerzo que vamos a ver aquí, para darle volumen, estas simulaciones de entrada de aire y todos estos ángulos también aquí cuadrados que le van a dar mucho más anchura al vehículo así como las líneas de carácter que tenemos en el cofre, para darle cierta aerodinámica y un volumen este color gris que por cierto tiene destellos eléctricos, me gusta la pintura ahorita que está dándole la luz del sol, va a lucir bastante bien pero bueno, vamos a ver cómo van a ir los pasajeros en la parte interior porque tenemos la doble cabina, más aparte el área de batea, así es que vengan conmigo bueno, esta es la segunda versión de nuestras Frontier que sería la versión XC, de hecho allá está la que hicimos la inicial, la SE, la XC y faltaría una LE que bueno, ahorita no la tienen aquí disponible nos vamos a saltar de aquí a la Platinum pero quiero enfocarme en esta, una de las diferencias y como te he platicado al principio, la motorización es exactamente la misma para las cuatro versiones aquí ya la diferencia estética es que vamos a encontrar esta moldura que va a cubrir la parrilla en color cromo incluso encontramos el grabado con la palabra Frontier el emblema de Nissan, la parrilla en color negro mate los faros de halógeno tenemos igual estas simulaciones de salidas de aire en la parte de baja tenemos este skid que pareciera un refuerzo en color negro mate detalles en color gris las líneas de carácter y este color que también vamos a encontrarlo con algunos destellos de hecho aquí lo que quiero resaltar es que veas esta parte de como vienen las líneas de carácter y que le dan una vista bastante ancha incluso hasta con cierta presencia un poco deportivona si así lo queremos ver bueno pues vamos a conocer el interior para ver cuáles son las diferencias porque también allá vamos a encontrar algunas y también en los costados y en la parte de la batalla así que acompáñenme bueno creo que definitivamente en esta versión Platinum que sería la última la diferencia es muy notable si conservamos aquí la moldura en cromo con la palabra Frontier pero ya en los faros tenemos iluminación LED de hecho tenemos cuatro lupas en LED además de la iluminación diurna que viene en esta silueta ya la iluminación direccional viene en foco convencional pero abajo tenemos iluminación de niebla que también va a venir en LED en este color entre rojo, entre color marrón digo yo sé que tienen colores o los nombres tienen aquí específicamente en Nissan pero bueno visiblemente para mí pues es este color rojizo con destellos también eléctricos y el frente y esa silueta la conserva eso, esa parte no cambia un vehículo robusto evidentemente más alto ahorita vamos a practicar cuando vayamos al costado de los rines pero bueno creo que se ve mucho más imponente y evidentemente con más lujos que las versiones iniciales que te mostré pero bueno vamos a ver el interior como es porque además en esta versión vamos a tener aquí hay una de las cámaras en el emblema de Nissan porque tenemos ya la versión 360 con el sistema M.O.ID así es que bueno vamos a conocer el interior de este auto bueno en el costado de la carrocería vamos a encontrar los rines 16 pulgadas en acero no tenemos este obviamente ningún tapón de hecho nos damos cuenta que es un vehículo utilitario aquí por el diseño tenemos la luz direccional en la parte lateral así como nuestros espejos en color negro mate las manijas también vienen en color negro mate no encontramos molduras de cromo en la parte de los vidrios y bueno tenemos obviamente la parte también de la batea donde vamos a ver parte de las calaveras tenemos te reitero los rines que por cierto frenos de disco adelante en la parte trasera vamos a tener tambor y una de las diferencias muy importantes de esta versión inicial es que encontramos muelles en la parte de la suspensión solamente va a ser para esta versión inicial tenemos Janta Bridgestone muy bien ahí por la marca y ahora sí vámonos con la parte trasera para conocer más acerca de la batea bueno y aquí en el costado de este vehículo vamos a encontrar también los espejos y las manijas en este color negro mate la direccional la encontramos incorporada aquí al costado aquí ya tenemos rines 17 pulgadas con el rin de aluminio como puedes ver muy diferente ya a lo que encontrábamos en nuestra versión anterior frenos de disco para la parte delantera la parte trasera frenos de tambor tampoco tenemos decoraciones en cromo en la parte de los espejos todo viene completamente sencillo y pues aquí en este colorcito blanco vamos a conocer ahora sí la parte de la batea pero antes de irme para allá se me estaba olvidando una de las diferencias también muy importantes el tema de la suspensión en nuestra primera versión teníamos muelles aquí ya vamos a tener una suspensión tipo pinza ahorita vas a ir viendo tus imágenes que ahí ya hace una diferencia todas vienen exactamente con el VDC el control dinámico vehicular así es que bueno ahora sí vamos a la parte de la batea como puedes ver aquí ya empezamos a encontrar el Redliner así es que esa es una de las diferencias bueno el costado de nuestra carrocería también es bastante diferente empezando por los rines rines 18 pulgadas en aluminio con un diseño bitono seguimos teniendo los frenos de disco para la parte delantera pero para la parte trasera igual va a conservar los frenos de tambor ok como puedes ver tenemos ya los espejos al color de la carrocería luz direccional incorporada en ellos en LED tenemos aquí una de las cámaras visión 360 con el sistema MUD tenemos también aquí el estribo ya de serie un estribo fijo manijas en color cromo no tenemos llave de presencia y en el contorno en el perímetro bajo de los vidrios ya tenemos una moldura en color cromo la cobertura de los postes B viene en color regromate y tenemos también rieles en el techo de carga ok y bueno la parte de la batea que también encontramos el bedliner vemos las calaveras las calaveras también van a venir en LED pero ahorita vamos a ese apartado así que como puedes ver ya completamente distinto este costado de este vehículo bueno ahora si vamos a conocer la batea para ver como es ese apartado bueno aquí en la parte trasera lo que vamos a encontrar en cuanto al diseño es el emblema de Nissan tenemos este grabado con la palabra Frontier tenemos obviamente también en la parte trasera la iluminación para el porta placas y las calaveras en este diseño iluminación convencional calaveras que se van a extender hacia el costado de la carrocería como ya viste pero bueno en este diseño vertical muy sencillo insisto vehículo utilitario vamos a abrir la parte de la batea aquí una de las diferencias de esta versión inicial es que no encontramos el bedliner así es que bueno no lo vamos a tener presente pero obviamente podemos subir nuestra carga tenemos los ganchos para sujetar tenemos también la tercer luz de stop en la parte del medallón con el refuerzo que viene ahí para evitar algún accidente la antena que puedes ver tipo mástil ahora en la carga tenemos capacidad para una tonelada básicamente para todas las versiones vamos a tener capacidad de una tonelada va a variar algunos kilogramos eso va a depender por ejemplo en las versiones que sigue por el tipo de suspensión y también va a depender mucho del tema del VDC así es que este es lo que nos ofrece aquí en la batea realmente creo que es un vehículo utilitario muy espacioso que nos va a soportar buena carga y que tenemos ya como viste en la parte interior los aspectos de seguridad completos 6 bolsas de aire que también pocos vehículos utilitarios te empiezan a ofrecer esto uno de sus competidores directos es S10 Max y de hecho cuando yo veo lechura de este vehículo que es la versión inicial si la veo mucho mejor que el vehículo de la competencia entonces bueno ya es cuestión de que tú los conozcas decidas y veas si este es el vehículo indicado para ti ahora si vamonos con otra de las versiones de este auto bueno y como te platicaba en la parte de la batea vamos a encontrar exactamente lo mismo tenemos aquí grabado con la palabra Frontier el emblema de Nissan pero aquí vamos a encontrar sensores de reversa sensores auditivos no tenemos todavía cámara de reversa pero si están presentes los sensores y el bedliner que vamos a encontrar aquí que esto pues evita prácticamente que se derrape bueno sabemos que esta es la versión Platinum y que la cosa va a cambiar completamente de entrada aquí ya tenemos ese emblema con la palabra Platinum el emblema de Nissan seguimos teniendo el grabado con la palabra Frontier la cámara de reversa maneja en color metálico los sensores de reversa las calaveras ya tienen iluminación LED tanto para los stops como para la iluminación cuando empezamos a encender los cuartos ahí ya viene el LED direccional y reversa si vienen en foco convencional y vamos a abrir el espacio de la batea ok ya como puedes ver bueno viene el bedliner bueno tuvimos unos problemas técnicos aquí para grabar pero lo que quería mostrarte era también estos rieles que tiene aquí en la parte de la batea este vehículo que ya van a venir en esta versión Platinum únicamente aquí todo lo demás va a venir igual el medallón con desempeñador trasero la tercera luz de stop y la antena de mástil bueno estoy dentro de la versión inicial de esta Frontier vamos a encenderla que por cierto aquí está la llave ok bueno hay cosas aquí que van a contrastar un poco que me sorprenden empezando por esa pantalla que tú viste como nos dio la bienvenida pantalla de 7 pulgadas que nos va a dar información del vehículo a color indicadores análogos del lado derecho el de las velocidades del lado izquierdo el de las revoluciones un volante de caucho normal del lado derecho botones multimedia del lado izquierdo también vamos a encontrar botones multimedia y algunas opciones para interactuar con el clúster ahora en cuanto a los materiales pues tenemos materiales rígidos en color negro muy bien ahí tenemos un radio AMFM con opción de bluetooth ok ahora para todos aquellos centenials y jóvenes que nos están viendo tiene una unidad de CD seguramente no sepan que es eso pero bueno si tú eres de mi generación sabrás a lo que me refiero tenemos más abajo las perillas para el aire acondicionado un puerto USB tenemos también aquí un puerto de 12 volts y más espacio para poder poner objetos la palanca transmisión manual 6 velocidades tenemos aquí tacto piel que lo va a cubrir todo en color negro botones aquí cancelados espacio para dos portavasos freno de mano de matraca asientos robustos en completamente negro no tenemos ni costuras ni detalles de otro color cabeceras ajustables ok un descansabrazos este viene un poco suave aquí encontramos sorpresivamente puerto USB tipo A y tipo C pero un espacio muy pequeño para poder poner objetos ok tenemos aquí un espacio para anteojos así como la iluminación a perro sorpresivamente viene en LED ok bueno son de los contrastes que vamos a encontrar en el parasol no tenemos espejos de vanidad en ninguna de las dos plazas nuestro retrovisor con ajuste de día y noche manual y en cuanto a las puertas todo también viene en plástico color negro maneja en color negro botones de los videos eléctricos espacio para poder poner ahí objetos el botón de control de tracción y tenemos para el volante ajuste de altura pero no lo tenemos de profundidad ok bueno esto es lo que nos ofrece esta versión vamos a conocer más detalles de este auto bueno en la parte trasera aquí ya sabes que siempre hago el asiento hasta atrás tenemos prácticamente poco más de medio puño de espacio ok viene presente el escalón del túnel de transmisión pero es ligero realmente no es nada que no se pueda sortear ok no tengo nada de amenidades no tengo salidas de aire acondicionado lo que sí vamos a encontrar son nuestras tres cabeceras muy bien ahí y tenemos aquí un descansabrazos con portavasos ok cinturones de seguridad de tres puntos anclajes Isofix tenemos agarraderas para todos los ocupantes incluso aquí tenemos agarraderas en la parte de los postes B y en la parte de arriba tenemos iluminación de cortesía para la parte trasera pero está muy en medio o sea aquí no la alcanzo esta ya viene en foco convencional ok así es que bueno el cielo en color gris y pues esto es lo que nos ofrece este vehículo vamos a conocer las otras versiones y al final platicamos con Jesús Miranda para saber precios existencias manera de adquirirlo así es que bueno sigue con nosotros bueno pues ya me encuentro al interior aquí de este vehículo empezamos a encontrar diferencias el volante es igual negro en caucho pero aquí ya tengo una moldura en color metálico los botones del limitador de velocidad este para interactuar con el clúster que vamos a encenderla ok la pantalla aquí la pantalla que es la que te digo que hace esa diferencia una pantalla de 7 pulgadas a color nos da información del vehículo los indicadores análogos todo plástico rígido color negro aquí tenemos radio AM FM para integración con bluetooth unidad de CD extraño que lo traiga las perillas del aire acondicionado el puerto USB tipo A el puerto de 12 volts espacio para poder poner objetos transmisión manual 6 velocidades tacto piel freno de mano de matraca aquí este espacio de botones cancelados espacio para dos portavasos y aquí los asientos ya cambian en la primer versión inicial venía todo completamente negro aquí tenemos la cabecera ajustable pero ya empezamos a encontrar costuras en color gris claro y tenemos aquí texturizado ya no se ven tan aburridos siguen siendo asientos robustos y la realidad para lo que va a ser este vehículo de trabajo son cómodos ok espejo de día y noche manual espacio para lentes la iluminación que también viene en LED y en los corazones no vamos a encontrar espejos de vanidad seguimos igual en ese aspecto volante con ajuste de altura los asientos son de ajuste manual y aquí en las puertas encontramos ya nuestra perilla para los ajustes de las lunas ok ahí lo tenemos aquí viene el control de tracción o el control dinámico vehicular así es que bueno pues esto es y una vez aquí te voy a describir porque estamos haciendo la reseña de tres versiones como verás viene todo emplayado así es que no te voy a poder mostrar muy bien la parte de los asientos pero viene exactamente nuestro diseño muy similar cabezas ajustables cinturones de seguridad de tres puntos anclajes ISOFIX y viene también con la textura así como lo estás viendo aquí ok así es que bueno seis bolsas de aire tenemos la iluminación de cortesía en la parte central vámonos ahora sí a conocer la versión platinum que de hecho es la que está allá esa en color rojito bueno yo me encuentro aquí al interior de esta versión platinum como puedes ver ya el volante lo tengo forrado en piel vamos a encenderlo aquí el vehículo este es el recibimiento que nos da ok ahora vas a ver tú encendidas varias advertencias porque todavía viene en modo de embarque el auto bueno tenemos el volante completamente forrado en pie la moldura en color metálico los botones multimedia del lado izquierdo de algunas asistencias del lado derecho el clúster de 7 pulgadas a color que viene prácticamente de todas las versiones los indicadores análogos del lado derecho el de las velocidades del lado izquierdo el de las revoluciones aquí tenemos plásticos los mismos plásticos rígidos pero ya tenemos una pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas con integración de Android Auto y Apple CarPlay la cámara la cámara aquí la podemos ver con la visión 360 con el sistema que aquí denominan M.O.I.D. ok vamos a probar también el audio como es aquí vamos a apagar el aire para escuchar el audio ok buen audio la realidad es que no tenemos ninguna firma pero se escucha muy bien el vehículo o sea así hace una diferencia con sus otras versiones los botones del aire acondicionado que vamos a encontrar aquí de doble zona ya tenemos al asistente de parqueo igual el puerto de USB con el puerto de 12 volts ok nuestra palanca aquí ya tenemos la transmisión automática 7 velocidades ok detalles en color negro piano en color metálico y en color cromo tenemos aquí los botones para los asientos vienen calefactables tenemos nuestro freno de mano de matraca el espacio para dos portavasos pero ya con una moldura en color metálico aquí tenemos el descansa brazos igual en piel con puertos USB tipo A tipo C y puerto de 12 volts los asientos vienen en piel cabecera ajustable se sienten ya mucho más cómodos con otro diseño completamente diferente unas costuras en color cobre texturizado en esta parte y tenemos aquí en cuanto a las puertas vamos a encontrar igual plástico rígido maneja en color cromo los botones de los videos eléctricos de hecho nuestros espejos ya son abatibles de manera electrónica ok el control de tracción y aquí el volante viene igual con el ajuste de altura pero sigue sin tener el ajuste de profundidad por cierto encendido por botón aquí está encendido por botón nuestro espejo electrocrómico el espacio para los anteojos la iluminación interior también viene en LED y aquí si ya en el parasol tenemos espejo de vanidad de hecho viene con iluminación independiente tanto para el conductor como para el copiloto ok bueno tenemos de hecho aquí también el sistema de Nissan el SOS Nissan Connect si no estoy equivocándome el asiento del conductor viene con ajuste electrónico ok pero el del copiloto es manual y en la parte trasera pues viene emplayado como te decía pero tenemos las tres cabeceras cinturones de seguridad de tres puntos los anclajes Isofix también son en pie los asientos con el mismo diseño así texturizado ok estas son las tres versiones vamos a platicar con Jesús Miranda como adquirirlas bueno amigos pues ya estoy aquí con Jesús Miranda amigo un gusto de nuevo Ángel muchas gracias pues estamos haciendo este nuevo formato de reseñas Frontier tres versiones bueno tres versiones aunque en realidad por ahí nos faltó una más bien dos por la Proforex bueno dos por la Proforex cuéntame los precios en cuanto está en cada unidad que sacamos bien empezando Ángel con lo que es la Frontier SE transmisión manual tiene un precio de 494.900 de ahí nos seguimos con la la blanca que grabamos que es la XE 534.900 y la versión más equipada que es la Platinum en 741.900 contamos con buenos sistemas de seguridad no solamente los ocupantes sino también incluso para la carga en dado caso tenemos carga controlada por lo que es el control de estabilidad el control de estabilidad no es el mismo que el de cualquier vehículo tradicional este ya regula también lo que es la carga incluso también el control de VDC incluso el control de tracción incluso el ABS y la distribución electrónica de frenado son distintas otra también es la válvula de carga que nosotros tenemos conforme vayas cargando más la unidad esta válvula se va presionando más lo que indica la computadora que ejerza mayor presión de frenado en la unidad ya que no es lo mismo frenar una unidad vacía a una llena si de hecho bueno la capacidad de carga prácticamente de las 4 unidades es casi la misma y aproximadamente es de 1.5 toneladas un poco menos la ficha técnica les voy a poner ahí la descripción si hay algunas diferencias por lo que me comentas pero yo he visto y creo que a ti también te ha tocado no lo recomiendo recomiendo que se vayan a la ficha técnica pero yo he visto que le ponen más carga de lo normal y no tienen ningún problema ni con suspensión ni con la estabilidad del vehículo así es y precisamente nosotros contamos con lo que es un acorazado el cual precisamente la marca le llama doble C ¿por qué? porque en el chasis prácticamente van a ser dos ángulos que se enciman uno con el otro y eso hace un acorazado ¿para qué nos permite eso? para tener muy buena resistencia ante la carga y dos prácticamente cuando tú des una curva muy pronunciada con la carga normalmente si hacemos un chasis súper súper duro se te quiebra ¿qué es lo que pasa? normalmente siempre tienden a quebrarse lo que son los chasis el Denisa no el Denisa no prácticamente llega a tener esa flexibilidad porque también fuera del acorazado que tienen tipo C también contamos con lo que son rejillas digo eso también no lo viste ahí Ángel pero nosotros le llamamos el chasis en forma de escalera ya que tiene cuatro cuatro empalmes junto con lo que es el C prácticamente da la flexibilidad sin que se rompa prácticamente hacer un chasis sumamente fuerte también no es lo más adecuado en este caso lo tenemos resistente que es muy distinto y flexible a la vez y es algo que se me olvidó mencionar dentro de lo que son estos temas de seguridad que prácticamente el público no los ve lo que contamos es con doble horquilla en la parte de adelante a pesar de la válvula de carga a pesar del control de estabilidad contamos también con lo que es una doble horquilla en la parte de adelante Ángel que lo que hace es que se abre o se cierra según lo necesite ya que en una curva en un frenado XY cosa absorbe toda la inercia precisamente que genera la carga la misma inestabilidad del terreno y demás para que precisamente tú tengas toda la estabilidad precisamente de la unidad y que tu carga pues obviamente si tiene un movimiento brusco la unidad prácticamente que es lo que pasa la carga se mueve y la carga como dirían por ahí es traicionera la carga normalmente luego a veces hasta llega a volcar lo que son las unidades que es lo que hace esta doble horquilla precisamente evitar esa sobre inercia que vamos a generar en la carga y que la carga se mueva entonces la principal función es que no se mueva la carga y todo lo demás se puede controlar ok y bueno hablando ya obviamente de toda la parte mecánica de este vehículo cada cuando se le da mantenimiento normalmente estos vehículos como ya son LCVs se le hacen para los Frontier se le pueden hacer cada 10 mil kilómetros siempre y cuando no excedamos los 5 mil kilómetros dentro de los primeros tres meses si nosotros ya estamos cerca de cumplir lo que son los 5 mil kilómetros en menos de tres meses hay que traerlo a un servicio que se llama servicio rudo que es cada 5 mil kilómetros esto si es por tema de garantía ok y la garantía de cuánto es de lo que son tres años 60 mil kilómetros por la parte del financiamiento son cuatro años 80 mil kilómetros como mínimo y se pueden extender hasta seis años y 125 mil kilómetros contamos ahora también con lo que son garantías mayores por ejemplo para empresa cuando anteriormente no existían ahora si ya existen ok y este bueno ya si se decidieron en adquirir este vehículo que manera tengo de hacerlo por medio de leasing prácticamente son las empresas quienes se los llevan normalmente acaba de vender esta agencia cerca de 104 unidades de Frontier Chasis y demás no puedo decir la empresa pero se las acaban de comercializar para todo lo que es la república estos se vendieron normalmente por leasing estas también se pueden vender por crédito tradicional mismo leasing por un plan de que tenemos para las personas que tienen negocio y demás que no comproban ingresos ni estudiar crédito también puede entrar por ahí contamos también por lo que es este PYME y pues te he contado ok algo que no les mencioné en la reseña tanque de combustible de 80 litros así es y en ficha técnica ¿cuánto nos marcan consumo? consumo con carga y sin carga les voy a dar dos consumos el consumo que nos da sin carga es de 16 14 kilómetros por litro dependiendo tipo de aceleración tipo de manejo versus carga prácticamente de 10 a 11 kilómetros por litro ok para que ustedes también consideren ese detalle ya les había comentado 6 bolsas de aire para todas las versiones lo cual está muy interesante el BDC para todas las versiones para todas las versiones lo cual es muy bueno en apartados de seguridad y manufactura donde se fabrican estos vehículos en Japón te invito a que vengas a conocerlos ya viste como explicó Jesús Miranda ya viste que aparecían sus datos también en el transcurso del video mándale un whatsapp una cita que venga te explique si tú estás pensando en adquirir este vehículo para tu trabajo vengan a conocerlo platiquen con Jesús Miranda él te va a decir créeme que no va a sacar la venta por sacarla si tú le dices este es mi negocio este es mi carga estos son mis traslados incluso él es capaz de decirte sabes que Frontier no es para ti vete por estas opciones si claro ven y conócelo y él te va a explicar ya viste lo que nos explicó desde la suspensión desde el tema de horquillas motorización chasis cómo viene el refuerzo entonces y aparte te va a dejar ver todos esos detalles digo aquí la verdad es que te estamos dando apenas una embarradita de lo que son estos vehículos porque los vehículos utilitarios más allá de los botoncitos y del diseño lo más importante es el corazón chasis y seguridad y creo que viene muy completo todas las versiones de Frontier así es que pues ven a conocerlas ve cuál se adapta a tu presupuesto pero como te dije desde un principio todas al menos las versiones que hicimos en esta reseña este motorización es la misma son motores a gasolina la suspensión va variando de la versión inicial a las otras versiones pero Jesús te va a explicar cada una de las cualidades que tiene y en cuestión de habitáculo pues te llevas la doble cabina el espacio es muy bueno entonces ven a conocerlas porque creo que vale la pena si tú tienes un negocio que requiera un vehículo de estas características sin duda vale la pena adquirirlo y venirse a dar una vuelta aquí con Jesús Miranda y bueno pues amigo muchísimas gracias muchísimas gracias espero que les guste este nuevo formato de estas reseñas déjenme en los comentarios también si les gustó para seguir haciendo esas comparativas de versiones que aquí también nuestro amigo Jesús Miranda nos está dando que alguien me haga correr nos está dando esa apertura este si tú ya tienes Frontier también déjame en los comentarios cómo te ha ido si has tenido buena experiencia o mala experiencia no importa aquí se lo vamos a hacer llegar a Jesús Miranda y contáctenlo porque realmente se van a llevar un asesor de primera calidad así es que bueno pues nos vemos yo soy Ángel Elmanu me despido déjame también tu like tu suscripción para hacer crecer esta comunidad y nos vemos hasta la próxima reseña bye chau chau